La salud es una de las prioridades que viene atendiendo el municipio de Carabuco, en el que en esta oportunidad nos trasladamos hasta el sector de Huilacunca. Quienes reciben una nueva ambulancia por parte de sus máximas autoridades municipales, siendo este un bien muy solicitado para la atención en el centro de salud. Muchas gracias, hermanos concejales. Hay veces una malentendida, pero no hay que tener aquí, hermanos concejales. Hemos recibido con las autoridades y muchas hermanas por la alegría ahorita que tengo. Muchas gracias, honorable. Un prestigio para recibir nuestra ambulancia. Así también, hermana que es la responsable de salud, Georgina. Sigue adelante, que a nosotros siempre ha apoyado a nuestro salud municipio, Puerto Mayor Carabuco. Muchas gracias, hermanos autoridades. Y seguiremos esa unión para nuestro pueblo, para seguir adelante. El compromiso, hermanos, que hemos hecho, ahí lo tienen, hermanos. Misión cumplida, hermanos autoridades. Así mismo, en esta oportunidad, quiero agradecer a todas las autoridades que realmente han hecho ese esfuerzo de hacer seguimiento. Nuestro hermano ex central agrario, a todo su directorio, y también a todo el personal responsable de salud. Si los hermanos concejales no hubieran aprobado, de repente, quizás no hubiéramos visto ahorita. Por eso hay que agradecer, y siempre estamos trabajando de manera conjunta con nuestros hermanos concejales, concejadas. Ahora, hermanos y hermanas, como ustedes verán, ahí está la ambulancia. Y está en todas las condiciones. Habíamos dicho mínimamente con un año de garantía. Y la verdad, hermanos, yo me siento orgulloso y me siento feliz. Porque la verdad, de repente, hace años atrás, no han podido tener esta herramienta para movilizar. Más que todo, esto es para el personal de salud, donde tiene que movilizarse. En todas las comunidades, hay casos de emergencias. Y ahora ya no van a sufrir, hermanos. Ahora ya van a tener esa facilidad de movilizarse de aquí para allá. Y ahora, esos hermanos, encima, hermanos autoridades, también, no solo hemos pensado entregar la ambulancia, también se necesita un conductor, hermanos. Y para aquello, inmediatamente, hemos priorizado, para que tenga el conductor, hermanos autoridades. Voy a hacer la entrega acá al conductor, que realmente lo sepa cuidar y realmente que preste un buen servicio. Porque el tema de salud no solamente es ocho horas de servicio, ¿no? Por tanto, es 24 horas y en cualquier momento, realmente, aquí los responsables de salud, la doctora, la licenciada, van a necesitar para movilizarse. Y por tanto, siempre con esa recomendación, que siempre estamos al pendiente para poder prestar el servicio a nuestra población. Y con esas cuantas palabras, pues, hago la entrega correspondiente de la ambulancia. Que sea en buena hora, hermano, y cuídalo. ¡Vamos, hermanos! Reporte Rural también se hace presente en el muelle del lago Titicaca, donde se realiza la jornada de limpieza, para preservar el cuidado del medio ambiente y concientizar a la población en general y valorar el aire limpio y la tierra fértil que posee el medio en el que viven. Esto, a la cabeza de su máxima autoridad municipal. No solamente debemos de avisarlo aquí solo, en nuestra orilla del lago del municipio de Cuarta Mayor, Carabuco. Si no, este se tiene que jadear a otros municipios también, que estamos viviendo en la orilla del lago Titicaca. Ya sea, como en Copacarán, en Cocapa, que estaríamos hablando, después también estaríamos hablando de puesta a costa. En realidad, toda la orilla del lago Titicaca, como también al lado del Perú, ¿no? Ya esperamos que esto se pueda difundir y podamos preocuparnos cada vez más, para que realmente es el agua dulce del lago que tenemos, que tenemos que cuidarle y además cuidarle también los peces que existen. En ese sentido, hermanos y hermanas están muy agradecidos por preocuparse. Toda la limpieza que hemos realizado hoy es en beneficio del municipio, en beneficio de todos en general. Todas las áreas conjuntas estamos trabajando hoy para poder demostrar que unidos podemos hacer una gran fuerza para el municipio. Sabemos que la basura y todo lo que es la generación de residuos es un gran problema, no solo a nivel municipal, sino a nivel mundial. Y con este pequeño paso que nosotros estamos dando, queremos demostrar que sí se puede, que podemos... Primero vamos a limpiar todo esto. Vamos a concientizar, después de toda esta actividad, que generemos menos basura, para que también no tengamos este tipo de problemas. Estamos en un lugar tan bonito que es nuestro municipio, tenemos el lago aquí y vemos toda la basura que hemos generado a lo largo de tanto tiempo. Enseñamos a los niños y los niños también enseñan a sus papás que toda la basura que nosotros generamos nos hace daño a nosotros mismos. Tenemos que evitar y generar más basura de la que ya tenemos. Y bueno, solamente pedirles que colaboremos de manera conjunta para que el municipio siempre esté limpio. Es muy importante cuidar nuestro lago, tenemos que tener la conciencia de no resistir a la basura alrededor de las orillas. No contaminarlo porque es para nosotros mismos y lo estamos contaminando. Hay que guardar mucha conciencia en eso porque somos tan inconscientes que mira, toda la basura está por todo lado. Y entonces siempre llevar la conciencia de que la basura no puede estar en todo lugar que nosotros queramos. No tenemos que guardar lo que es la basura en donde se debe, en donde es su lugar, no hay basurero. Entonces, llevar siempre esa conciencia. La basura en donde es su lugar, no hay basura en donde es su lugar, no hay basura en donde se debe, en donde es su lugar. ¡Gracias!